La selección de Panamá podría sufrir una baja para los duelos de Liga de Naciones luego de que surgiera información que pone su portero estelar en un equipo de Asia. Orlando Mosquera, amigos, parece que va a viajar con rumbo a Israel para firmar con su nuevo equipo. Luego de varias temporadas con el Monagas de Venezuela, el guardameta finalmente ha encontrado un mejor equipo. Tras la caída de su fichaje por el Deportivo Cali de Colombia, ahora el cancerbero podría disputar competencias UEFA. Según informó el comunicador Eduard Sánchez, desde Venezuela el Kuti estaría con negociaciones avanzadas con el Maccabi Tel Aviv de la Primera División de Israel, equipo que disputará esta nueva edición de la UEFA Conference League. Mientras que desde Panamá informan que el futbolista tenía que reportarse este día con la selección canalera para comenzar a trabajar los partidos de la Liga de Naciones ante Martinica y Guatemala, pero que el futbolista estaría viajando con rumbo a tierras israelitas para firmar con su nuevo equipo. Esto es lo que se ha informado amigos, de momento no hay nada oficial, pero todo parece indicar que el jugador estaría saliendo de Venezuela y llegando a un equipo más fuerte que juega competencias europeas. Cabe mencionar que este club logró acceder a la Conference League, la tercera mejor competencia a nivel de clubes en Europa y podríamos ver al Kuti disputando este importante torneo esta misma temporada. Con el guardameta serían tres los panameños que disputarían esta temporada competencias UEFA, ya que Amir Murillo, que recientemente fue fichado por el Olympique de Marsella, va a disputar la Europa League. Al igual que el defensor Andrés Andrade con el ASC, ambos jugarán en la Europa League. En el guardameta se ha ganado el puesto de titular en la selección de Panamá, fue figura en Copa Oro y más que merecida su salida del conjunto venezolano, pues tiene mucho más para explotar su potencial y siempre es beneficioso jugar este tipo de competencias. Además, es uno de los mejores equipos de Israel. Vamos a ver si surge más información al respecto, recuerden que es aquí donde la encontrarán primero, por lo tanto, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita y sin más, hasta la próxima.